Él es el doctor José Ángel Vargas y el pasado miércoles 8 de marzo presentó ante el Tribunal Electoral Universitario las firmas para inscribir su candidatura a la rectoría de la Universidad de Costa Rica. Me postulo porque la democracia universitaria me lo permite, hay riesgos también, y aportaría un sentido diferente, un sentido humano, un respeto a las personas, una construcción colectiva de la universidad y una respuesta muy clara a ese liderazgo que la Universidad de Costa Rica tiene y debe cuidar en relación con los problemas nacionales, en relación con la creación de conocimiento. En el acto agradeció el apoyo dado de distintas formas por parte de la comunidad universitaria, recalcó su deseo por mejorar y defender la universidad pública a través de los valores y el trabajo en equipo, y señaló también los retos que presenta la UCR. Los retos de la universidad se encuentran en la excelencia académica, realmente un mayor posicionamiento de la universidad en relación con ese lugar que ocupa en el mundo, en el país, requiere la universidad también atender el tema de la simplificación de los trámites, una mayor eficiencia en la gestión universitaria, un mayor sentido humano y una propuesta de optimización de los recursos institucionales. Las elecciones para elegir el destino de quien estará al frente de nuestra universidad se definirá el próximo 22 de abril.